¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Buenos días chicos! ¡Tardes! ¡Tardes más bien mis amores! ¿Cómo están? Oigan, oigan, pues ando aquí limpiando mi cuarto y demás Me levanté un poquito tarde y entre que les hice unas historias Hice ejercicio y demás, pues se me fue el día, ¿no? Pero ahorita ando limpiando chicos, sacando basura de los baños y demás Más tarde le quiero decir a Aubrey que me venga a aspirar aquí arriba Y a trapear Pero me puse, este, a, ¿cómo les digo? A sacar basura y demás porque Este, era justo y necesario Justo y necesario Necesito llevarme esto para abajo Sorry chicos que no les había saludado antes Pero lo que pasa es de que Baño, Aubrey, tiene que sacar basura de acá arriba ¿Vos saben quién? ¿Saben quién? No, voy a, lo iba a sacar yo ahorita Pero Tengo la estufa Tengo música chicos, ando limpiando la casa Chicos, ya aspiré Eh, me falta trapear Lave trastes Estoy haciéndole a Chabelita una Sopita Y de hecho le tengo que echar agua Ahorita Una sopita de fideo porque ayer me pidió que le hiciera sopita Y no No le pude hacer Así que ahorita se la estoy haciendo chicos a la carrerita Porque Más tarde tengo que ir por ella Eh, denme un segundo Denme un segundo, ¿dónde los pongo? Les abro las piernas aquí Eso sonó muy feo Les abro las piernas Las piernas del Del tripié Oigan, es que Les digo que cuando Uno que Pues yo que ¿Cómo se dice? Que dependo de doña Ole para que me ayude en la casa Me atraso más en el trabajo Porque pues tengo que hacer estas cosas chicos Y tener la casa sucia A mí no me gusta Ya saben que a mí no me gusta eso Sé que ahorita en lo que está la sopita Me voy a poner a trapear Le voy a poner poquita más agua Porque no queda muy Andamos en chinga ahorita chicos Bueno, entre que son peras o son manzanas Estoy escuchando Moenia Pero, eh, ¿qué puedo poner? ¿Qué puedo poner? Algo que me motive a hacer Me gusta el country ¿Cómo se llama esa canción? Ah, vamos a poner esta Ahorita vamos a poner un mix aquí De música Y déjenles cambio la pila Se están muriendo ¿Te gustó la sopita? Estaba rica, ¿verdad? Ay, te la acabaste toda chabelita Toda, toda, toda Oigan chicos Voy a hacer unos mandaditos Ahorita viene mamá Ahorita viene mamá Ay, jij, jij, jij Ahorita vengo chicos Tengo que ir a hacerme las uñas Porque Vean, esta se me rompió Horrible Y esta también Entonces necesito ir a arreglármelas Porque parezco Brujilda, Armenehilda Brujilda, Armenehilda Déjenme agarrar mis lentes Porque Porque sí Oye Ori Ven Chicos voy llegando De hacerme las uñas Oigan, no quedé satisfecha Porque O sea Me corté mi uña natural Porque honestamente No sé Y me las dejó como muy gruesas Estoy tentada Como a regresar O ir a otro lado O tal vez yo limármela sola No me quedaron tan mal Pero Vean, unas me las dejan Más largas que otras Ay, es un desmadre Es un desmadre Un desmadre Y pasé a Comprar Dos bowls Ori no quiso No le gusta el guava Pero Yo tenía ganas de guava Desde hace ya días Y fui a comprar unos ¿Dónde está tu hermana, hija? ¿Quieres que te haga una pizza Cuando vengas del baile? ¿Abre? ¿Aquí está? ¿Cómo no? Me asustaste, hijo Nunca llegó ¿Cómo no? Si aquí la vi Pues eso es lo que voy a comer, chicos Con mi botellita de agüita Porque ¿Dónde está? Aquí está Nomás que no me hace caso, hombre Necesito que vayan a hacer pipí ustedes, niñas Córrenle Vayan a hacer pipí Pipí Buenos días, chicos Good morning Estamos aquí alistándonos para Salir Chabelita y yo Ya para llevarla A la escuela Y yo irme Ay, mis lentes Mis lentes que me hacen invisible Ay, mis lentes, chicos Estos que me hacen invisible Vean Están sucios, pero No hay pedo Este Voy a agarrar Mi cartera Y mis llaves Me lo voy a llevar en Ay, un dólar Me voy a llevar esto aquí ¿Lista, Ori? ¿Lista? Sí, chicos Les digo que ahorita ya voy a llevar a Chabelita a la escuela Y Este Me voy al gimnasio Hoy tengo que hacer una vuelta Al doctor Ya les cuento Ahorita cuando Me subo al carro Cuando tenga chance Ay, güey Estas olores Se están marchitando ya Se están marchitando Las lentes Chabelita me dejó un cochinero por acá ¿Verdad? Como siempre Zapatos donde quiera Y cochinero Vámonos No te enojes Es la verdad Yo también Sí, es que ayer terminó la tarea bien tarde Vámonos pues Porque si no llegamos tarde Buenos días Señorita Vean Andan limpiando aquí las calles Estoy afuera del gimnasio Obviamente no me pude estacionar allá Porque están limpiando Pero Ya llegamos Estoy a 15 minutos De las 8 de la mañana Tengo una hueva Como siempre en las mañanas Uno tiene hueva No hueva No hueva Despierten 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 Este Pues aquí ando chicos Ando mi crop top El hoodie De Jade's Porque está haciendo frío chicos Está haciendo frío Ya empieza a salir el sol Aquí en California Hemos estado Con lluvia Por la Última semana Y hasta memes Nos hacen chicos De que los de California Todos así como de que Ah Ya salió el sol Porque pues dicen Que ya ven que California Tiene pues muy buen clima Todo el tiempo No Pero pues no es cierto Y bueno es viernes chicos Voy a hacer ejercicio Tengo que ir a A ver mi doctor Mi doctora Ya me toca Hacerme el papá Nicolau Creo que Me recomendaron a mi Este Me lo hice el ultimo En el Si en el 2021 Cada 3 años Después de que me salió Normal La ultima vez Pero siempre me da Como que pánico Porque Ay no se Uno nunca sabe Con estas cosas Verdad De que De que pueda Pasar algo Siempre Siempre hacer el papá Nicolau Es como que Muy estresante Para mi Porque uno siempre Está pensando Que Que todo esté bien Y a veces te salen Abnormales Anormales O abnormal Y puede ser Por cualquier cosa O sea pueden ser Cosas tan sencillas Como que Oh simplemente Estabas Días después de tu periodo O esto lo otro Y te sale como abnormal Y ya te asustaste Y no es nada Después hacen una biopsia Y bueno Así que si no se han hecho Su papá Nicolau Háganselo Háganselo Porque es muy importante Chicas Es muy 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 importante Que se lo hagan Pues para tratar De prevenir Cosas que después Son más difíciles De tratar Yo espero Que todo esté bien Y pues nada Me toca ir Me toca ir Me toca ir Así que ya veremos Hoy yo creo que Vamos a hacer Este El cuerpo de arriba La parte de arriba Del cuerpo El cuerpo de arriba La parte de arriba Del cuerpo Porque ayer El otro No el miércoles Si se pierna con él Ando dolorida Y ayer hice poquito Hombro y tríceps En mi casa Pero pues a ver Que me pone a hacer hoy El entrenador Ayer comí más o menos Bien en la Me desayuné un atún Este Desayuné un atún No que desayuné En la mañana Y en la tarde Ya me comí Como que un atún Y luego ya en la noche Mentiras Mentiras Jacqueline Mentiras En la mañana Me comí un atún Y guardé poquito Y en la tarde Compré un Un bowl Del guava Ya ni me acuerdo Que comí ayer Se los juro Se me fue la una Anyway Ayer creo que comí bien Que no creo Comí más o menos bien Porque si busqué comidas Pues bien Trato, trato No crean que soy Muy acá Y mañana me voy a Tijuana A ver al Dr. Mario Y pues mañana me voy a Atragantar de tacos Y cosas de esas No voy a comer nada bien Pero pues de vez en cuando Se puede darse una Buena atascada Ando buscando los tacos Que son Creo que de Creo que son tacos Como que de birria Con tuétano O que viene siendo El tuétano Viene siendo Como le llaman Es lo que viene Este Médula No sé Como le digan En otros países Es lo que viene Dentro de los huesos Esa cosita Como aguadita Ay no Demasiado rica A mi me encanta El tuétano Bone marrow Que le llaman en inglés Bone marrow Yo lo conoce Como tuétano Y creo que en otros lugares Médula No estoy muy segura No estoy muy segura Tal vez me estoy equivocando Ok Ya ven que uno No es el más Sabiendo de todo Pero bueno Nos vemos en un ratito chicos Ya saldré toda Bofeada de acá Pero Eso es bueno Eso es bueno Ya llegué a mi casita Estoy esperando Que estas niñas Hagan pipí Porque Y que no me vean Que no me vean Porque luego se vienen Por acá Y necesito Que hagan pipí Luego se andan Haciendo acá Ok Vénganse Pero ya llegué chicos Fui a Fui a ver a la doctora Y Ay Esperando ahora Los resultados Primero Dios Todo sale bien Siempre me pongo nerviosa Con este tipo de Ay perdón Ay 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 Salud 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 Con este tipo de exámenes Porque pues Ya saben Oigan Este Paseé al Starbucks A comprarme esto Porque ya Son las 11 Y yo necesito Ponerme a trabajar Quiero meterme a bañar Más tardamos Ir a festejar a Aubrey Pues ya en la noche pues Pero Pues si Me compré un Sandwichito De queso con jamón Me voy a comer Como que la mitad Este Y me voy a tomar Una proteína No con leche Sino así con agua Y mezclada nada más Porque esto Porque no es suficiente Proteína Pero bueno Este Pues si están comiendo Buen provecho Ahora me pedí mi Mi latte Lo mismo de siempre Pero me lo pedí calientito Porque está haciendo Mucho frío Mucho frío mamá Mucho frío mamá Ok Buen provecho mis amores Si están comiendo Chicos Fui por chabelita Ahorita me voy a meter A bañar Pero antes de bañar Me voy a utilizar La maquinita Para Remover el vello Que espero que sirva Porque honestamente Lo que he visto Es que si funciona Más No les puedo decir Si si o no Porque realmente no sé Y por cierto No tendí mi cama Uy Porque andaba las carreras Ahí está la maquinita Vean Ahí está Ahorita la voy a utilizar Y saben Que no sé Que me voy a poner Hoy para ir a cenar Porque está haciendo frío Yo pensaba ponerme Como un vestidito bonito Pero La verdad es que No sé Será que me pongo Este largo Rojo Ay parece Como de San Valentín Esto no La verdad es que Y tenía otro Vestido rojo A ver Que estaba bonito Tengo varios Este se lo puso Avery Tal vez no ponga este Es de Avery Lo que pasa Es de que No he comprado Ropa chicos No he comprado Garras La verdad Que ya saben Que yo De andar comprando Garras Pues no No muy a menudo Y no tengo La gran cosa Que tú digas Ay tengo No Este está cute Pero no me lo he puesto Me lo podría poner Con botas Pero No sé Qué opinan Como que no Me llama mucho La atención Tengo negro Obviamente negro Ah pues a lo mejor Este negro Este negro De manga larga Con tacón Con esos tacones Oigan esos tacones Están bien cómodos Bien cómodos Yo bailé con esto Y todo El otro día Que me fui Eso es que me compré ¿Recuerdan? De la marca Stuart Witzman Vean Esta marca aquí Ay espérense Es que no puedo Esta marca Vean Stuart ¿Por qué no enfoca? Ahí está Stuart Witzman Porque tienen el tacón Así vean Súper padre Súper súper padre Este Tal vez me ponga Esos Tal vez me ponga Esos No sé chicos A ver ¿Qué me pongo? Porque está haciendo frío Como les digo Ya saben Que yo no salgo Del negro No salgo Del pinche negro Todo el tiempo Negro 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 Este me lo puse Hace poco Este tal vez Me lo puedo poner Porque también Es de manga larga Y por acá Tengo estos Pero Este me lo puse Muy cómodo La verdad Este ya lo voy a tirar Está horrible En fin No tengo como que Mucha opción O jeans Pero Ay es que jeans No sale uno De lo mismo Y es el cumpleaños De la Ari Y yo pienso Que la Ari Se va a arreglar Y si me quiero Tomar una foto Con ella Pues necesito Verme Como que más o menos Bien Está nubladillo ¿Será que tiendo Mi cama? Pues la voy a atender Aunque ya es tarde Chicos Aunque ya es tarde La voy a atender No me tardo mucho Por si acaso Me tomo una foto Aquí en el cuarto Que esté tendida La cama Ok Déjenme atender Esto chicos Déjenme atender Esta cosa Un, dos, tres Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Dear Aubrey Happy birthday To you Buenos días chicos Good morning Oigan es lunes No hay clases El día de hoy Y pues chabelita Y yo Nos despertamos Tarde La verdad Andaba cansada Por lo de la fiesta De Ari Del fin de semana Que todo muy bien Pero este Pues si me cansé Ay Como que un fin de semana De flojera Ahorita le voy a hacer Desayunar a chabelita Tengo terapia A las doce Hoy no tuve junta Con mis compañeras De trabajo Ay ven Tienen que quitar Esto de aquí De donde lo amarraron De donde Ay Lo amarraron De ahí arriba Ocupo decir La voy que lo corte Lo amarraron De ahí arriba chicos Oh my god Este Pero si Le voy a dar De comer a chabelita Vean Esta es la cámara Que le regale A Ari Por su cumpleaños La verdad Es que no grabamos Mucho en su cumpleaños Este Fue una fiesta De adolescentes Algunos de sus amigos Y la llevamos A maestros De ahí si les grabé Poquito No grabé No grabé mucho Este día Pero esta fue La cámara Que le regalé Yo Yo le regalé Una cámara Bueno pues Más que nada De parte De Por decirlo así De Rubén y yo La cámara Esta Que quería ella Para tomar fotos Esta que es La PowerShot SX 740 HS Que vean Y también Le regalamos Una bolsita Porque pues ya ven Las bolsas Nunca pueden Nunca fallan Y esta padre Porque vean La cámara Viene como Con esta cosita Para que la cuelgues Vean Yo aquí Ya poniéndosela Como si fuera mía Pero Pues es como Una bolsita Mira la puedes cargar Así Esta padre Y como yo Casi no grabamos Chicos Honestamente Me tengo que Dar una reseteada Porque ando Media perdida Pero Aquí esta Vean Ya te la cuelgas De ladito Esto se le puede hacer Más grande Esta La compré En Amazon Me costó como Eh Alrededor de 6 Como 650 Casi 700 dólares Por ahí Pero pues está bonita Vean Ahí para que a ver Se tomen sus fotos De hecho se tomó fotos En la fiesta Pero bueno Eso Y como les digo Pues casi no les grabé Ahorita lo que quiero Es este Resetearme mentalmente Porque a veces Como que me Ustedes cosas Y este Se me van como que Acumulando En la mente Y luego Necesito darme Una buena reseteada Ay vean el pastel Nomás me la aventaron ahí Tengo que limpiar Mi refrigerador Chicos Porque Hay cosas Que vean nomás El pastel Tengo que limpiar Todo esto Hay cosas Que ya no sirven Y Ay saben que Si me voy a echar Un pedazo de pastel Hoy Porque yo no probé El pastel Y a mi Ese pastel Me encanta Me encanta Ahorita le voy a hacer Desayunar a Chabelita Unos Huevos con tocino Y pan tostado Y a trabajar Chicos A darle Es lunes Es lunes Así que vamos a hacer esto Chabelita quiere Dos huevos revueltos Yo creo Ok Tengo pan Falta que no Le hago un vego Si no tengo pan Le hago un vego Ahorita vemos chicos Pero algo Algo hacemos Algo hacemos Chicos Pues buenas tardes Ay que frío Está haciendo Mi casa En el estudio Chabelita se acaba de ir Ahorita con Rubén Hoy no hubo clases Y tampoco tiene clases De baile Entonces se la llevó Temprano Porque iban a pasar A Iban a ir Al trampolín A los trampolines Sorry Quería que las llevara Pero en la mañana La llevé Al Tilly's A comprar un outfit Para el día de Gemelas En la escuela Y son En este caso Son trillizas Las amiguitas Y ella pues Se van a vestir igual Y las llevé A Tilly's En la mañana Y pues Ahorita quiero grabar Y creo que voy a ponerme A grabar podcast Porque no he grabado Les digo que voy a grabar Voy a grabar Y no grabo Porque según yo Quiero terminar de decorar Pero honestamente Creo que lo voy a empezar Así sencillo Y pues conforme vaya viendo Ahí voy viendo A ver qué pedo Pero bueno Ahorita voy a ir a recoger Algo rapidito Y me regreso Y me voy a comprar Un cafecito Porque neta Tengo frío Y en la mañana Como que medio Me tomé el café Pero no me lo tomé Y pues si voy a grabar Podcast Ahorita mínimo Pues me tomé El cafecito Mientras platicamos A gusto Rico y tendido Y pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Es lunes Hoy es 12 de febrero No perdón Sí 12 de febrero Ya en dos días Es el día del amor Y la amistad Yo ese día Quiero pasar a comprar Unas flores Para las niñas Chocolates No sé por qué Bueno Igual Unas chocolatitas Chiquitos O un peluchito Unas flores Y sorprenderlas El miércoles Mañana me toca a Ori Y el miércoles a Rubén Pero entonces Las voy a comprar temprano Para cuando Ori llegue De la escuela Pues ya tenerlas ahí Y pues ese es mi plan chicos Ese es mi plan Ok Así que Pues sí Creo que Yo quiero Que ellas vean Cómo deben de ser tratadas Y las cosas Que son bonitas Los detalles Porque siento que ya No que a mí Me haya pasado eso A mí siempre Me regalaban flores Y todo No estoy hablando Por experiencia propia Pero siento que Sí hay Veo Como No sé Como que las personas No todas Pero pierden Esa conexión Con lo romántico Lo sentimental Los detallitos Y yo quiero que ellas vean Que pues también De parte de su mamá Pueden recibir Algo el día del amor Y la amistad Porque no nada más Es relaciones de pareja Es relaciones de amistades Y toda esa cuestión Así que Pues nada Ya voy a entrar Al frío Así que nos vemos En un ratico Tengo mucho frío Ya les dije Ahorita son las Casi cinco de la tarde Pero yo tengo un frío Que no les puedo explicar Y pues ahorita Me voy a ir a grabar Un videíto Este Porque no lo pude hacer En la mañana temprano Pero aquí llevo mi café Vean Como les digo Está haciendo un pinche frío Voy a grabar un video Y me voy a aventar A grabar un podcast A ver qué tal me queda Este Ah Pero saben que Me falta traerme Mis cosas Tengo un desmadre aquí chicos No hagan caso Tengo que traerme la computadora Porque me hace falta La computadora Lulu ¿Qué andas haciendo Campante por la vida? ¿Qué andan haciendo Muy campantes Por la vida Ustedes? Las acabo de dejar salir A hacer pipí Ahorita a ver Que como Ya cuando termine Yo de hacer esto A ver Que como chicos Porque Ya está haciendo hambre Me está dando hambre Pero ya ahorita Me puse a leer el caso De nuevo Ya lo tengo como que En la mente fresco Y pues ahorita Lo grabamos chicos Lo grabamos Y le damos duro A esta vaina Chicos Chicas Váganse para afuera Para el podcast Chicos Voy terminando de grabar Este Son casi las 7 Y yo pienso que voy a regresar Ay con razón Está bien pinche frío No manchen Este Voy a regresar Me voy a dar un break De la De la voz Y voy a regresar A ver si grabó El primer episodio De podcast Este Quería decorar más Esa área Pero creo que Ya les dije Lo voy a empezar Muy simple Y pues poco a poco Meterle más producción El área no es muy grande Me está llamando Abre No hay como que Pueda hacerle mucho Y pues tengo que calarle Primero A una cámara Quería utilizar dos cámaras Pero Voy a utilizar una Y comenzar con eso A ver qué onda Y conforme Como les digo Pasa el tiempo Pues lo voy mejorando Estoy esperando que pase Abre Me recoja Porque vamos a ir A cenar sushi Este Me preguntó que si quería Algo de comer Le dije Pues qué Le dije Pues pasa por mí Pasa por mí Nos vamos a comer sushi Tú y yo Así que bueno Voy a ir con Abre A comer Espero que venga pronto No déjenme ver Dónde viene La pinche Abre ¿Dónde viene la Abre? De unos dos minutitos Me gusta porque La chequeo aquí En el app De Life 360 Este Y puedo ver Qué tan rápido va Y cómo Cuánto va a tratar En llegar Y demás Dejen salir las perritas Porque está haciendo frío Métanse Órale pues Que está haciendo mucho frío Niñas Mucho, mucho, mucho frío Gracias 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 Muy amables Muy amables Ay no tienen comida Déjenles pongo comida ¿Se la acabaron? Aquí ando con Abre Les enseño los pies Porque anda toda sudada Vamos a comer en este sushi place Que se llama Sushi R91 Y la verdad que me gusta mucho ¿Ya has comido aquí tú? I picked up food from here But I like eat in there Mmm que bueno Ya vamos a ver Está bueno Está bueno Uy Los garlic spicy Eramames Son buenos Ya nos llegó la comida chicos Este es el de Ami Este es el que a mí me gusta Y este lo vamos a compartir Bueno no sé si a mí quiera probarlo Pero se ve bueno todo Y los eramames Con ajo y chilito Están bien bien ricos Con un vasito de agua Y pues a darle chicos A devorarnos esta rica comida Y me llame Y me salió Y no traes suéter niña Te vas a enfermar Ay no Que frío tan terrible Está haciendo Ay comimos como Es que el sushi Como que es llenón Pero luego como que Necesitas comer otra vez No yo ya no voy a comer hoy Ya comí Ya es todo lo que No ya comí en la mañana Pastel porque no me tocó ¿Está bien? Si No me tocó pastel Del cumpleaños de Ari Porque le servía a todos los niños Y yo no agarré pastel Pero luego su novio Y su familia de su novio Le compraron un pastel A Ari Portos De tres leches Y probé los dos El que le compré yo Y el que le compraron ellos Y el de tres leches Estaba bien bueno también Bien bueno que estaba El pinche pastel Ok my loves Pues ya me alisté para dormir Voy a sacar algunas cositas Con las que quiero trabajar Ahorita Y voy a ponerme a leer Porque ayer traté de leer Pero no leí mucho La verdad No leí mucho Y ahorita me voy a poner a leer Este libro Ya lo he estado Leyendo varios días Y voy Vean En la página número 33 Está bueno La verdad Que está bueno Este libro Obviamente no lo he terminado Pero lo que he leído Me ha gustado Y ahorita voy a hacer Algunas manifestaciones En mi En mi libro Este de notitas Y tal vez Poner otra oración En la cajita De oraciones Y así vamos Chicos Así vamos Así que a leer Cuéntenme Si están leyendo Algún libro Ustedes Cuéntenme Déjenme saber Que están leyendo Vamos a ver Cuánto avanzo De la 33 A ver hasta Donde llegamos La noche De hoy Leí de la página 33 Hasta la página Ya les cuento Por si se quedaron Con la duda Hasta la 81 Me aventé Todo esto Este Voy en el capítulo 6 Ok Y tiene Cuántos capítulos No sé Bueno pero voy en el capítulo 6 Ya voy casi Casi que por la mitad Del libro Así que bueno Pues ahí la llevamos Ahí la llevamos Y pues nada Mis amores Ya me voy a acostar Ya me voy a dormir Ahí viene Si pues Si o no pues Ándale pues A dormir Duérmete Cuéntate ahí Es que ya Como las otras Las acuesto En la lavandería Ya A mimir Panzona Las acuesto En la lavandería Pues la peni Se quiere venir Aquí a acostar Uy si A dormir No no te puedes Subir a la cama No 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 Este Pero bueno chicos Ya me voy a despedir Ahora si siento Los ojos cansados Porque estuve Leyendo y leyendo Y leyendo El rejiste Pero no no hay ¿ novelty? Bueno no 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 próximo vlog, chao